Amigos todos, hoy me hicieron esta pregunta. Gabino, este año en especial me hace muy difícil hacer el Pesaj. Todos los años lo hago con mucha felicidad. Todos los años pongo atención a todos los detalles. Pero este año no tengo ganas, no puedo. ¿Qué me puedes contestar? Y dije, ¿se acuerdan todos lo que está dicho? Y la palabra que está dicho, y aquel que estaba para nosotros, aquella promesa, que no solamente en generaciones anteriores nos quisieron eliminar, que cada generación y generación que nos quieren eliminar, Hakadosh Baruj nos está salvando de sus manos. Todos los años, cuando llegamos a estos Pesukim de la Galá, a estos versículos, vienen a la mente momentos difíciles donde persiguieron a Israel, donde no nos permitieron vivir acorde de la ley judía, acorde de nuestra tradición. Este año, esta frase tiene un toque especial. Se puede afectar en dos maneras a la existencia de un judío y del ser humano en general. Uno es eliminar, matárselo. Otro es quitar de él su fuerza de vida, su ganas, su futuro, su fe. Justamente este año, con más razón que todos los años pasados, debemos que festejar Pesaj con toda la fuerza. Justamente en este año, nuestra respuesta será, nadie nos va a parar. La continuidad de esta tradición es una tradición más antigua que hay en el mundo. No hay otro pueblo que tiene una tradición de noche de Pesaj. Más de 3.300 años que el pueblo judío está festejando Pesaj. Más de 3.300 años, cada noche de Pesaj pagamos y estamos diciendo, hoy recibíamos libertad, que significa responsabilidad. Hoy nosotros somos responsables de nosotros. Y nadie, ninguna enfermedad, ningún enemigo, va a parar esta fuerza de cambiar el mundo, de corregir el mundo, de establecer en este mundo la fe, la fe en Dios. Así que este año, con más responsabilidad, festejaremos Pesaj con toda la fuerza. Y primero Dios, por el próximo año, cuando sentaremos de vuelta con todos nuestros hijos, nietos, amigos, en las mesas grandes de Pesaj, podamos parar y testiguar. Ni una vez nos lograron de parar. Ni en el año pasado, ni en los años difíciles de los morados. Porque la fuerza, el alma de Am Israel siempre vive. Am Israel, Jai.